No, no lo puedo creer A ver, vamos a ver Uuuuh No, este es un manoseo tremendo Manoseo Manoseo coleccionístico Ok Fíjense bien lo que va a pasar en este momento Amigos de la Cueva de Gritón Gracias por acompañarme en este momento Vamos a ir a ver Lo nuevo de la marca del Fueguito Sí, Hot Toys nos vuelve a sorprender Porque ha lanzado Algo que todo el mundo quería Algo que todo el mundo estaba esperando Algo que nunca habíamos visto por parte de ellos Y es nada más y nada menos que Otro Batman Sí, otro reissue Cómo no Es la marca de los reissues Lazy Toys debería de llamarse Maldita sea No lo puedo creer En este instante me voy al Facebook De Hot Toys El Facebook oficial Y han relanzado con bombo y platillo El Batman Tactical Suit Es un figurón, quiero decirles Es hermosa esta figura Aunque en su momento También como que a mucha gente No le terminaba por cuadrar Las proporciones de las piernas Como que se veían un poquito Chiquitas El cuello también como que No les había quedado tan bien Lo que es la parte del colo Acapucha Muchos coleccionistas Si me incluyo Pues le metimos Foam O goma eva Para ampliar el cuello Que se veía más ancho Aquí vemos que es Obviamente Zack Snyder Justice League ¿No? O sea Ya no es solamente El Batman Tactical Suit De Justice League Es Zack Snyder Zack Snyder's Justice League ¿Qué tiene de nuevo esta figura? ¿Qué tiene de nuevo esta figura? Nada O la base La base ya venía en este O era en el Batman normal No En el Batman Deluxe En el Batman de Justice League Deluxe Venía esta base Ahora la están rehusando En el Tactical Suit No, no, no Esto es Esto saben que Es un manoseo Pero como es Batman Es como la pizza Como dice mi compadre Abby Y La gente la va a comprar Aunque quiero decirles que Va a salir Vuelvo a repetirles Una versión de Buy Art Y ya sale a final de Del año Así que Esto se va a tardar todavía un rato Vean aquí lo que yo les decía Muchas personas No estaban contentas con las proporciones Y Le cambiaron un poco Buenas poses Buenas fotos Pero la realidad es de que es la misma burra Pero rebuscada O sea Trae el mismo Rifle Del Parademonio La capa No estoy seguro Si va a traer alambre La versión anterior La versión 1.0 No traía alambre Y acá bueno Pues van a agregarle La base Con diferente pintura Aquí se ve como si estuviera quemándose ¿No? Algo La base del otro Batman Que es la del Batman normal Que venía con La versión de lujo Venía con esta base Venía con La caja madre Y también venía El esculpido De Bruce Wayne Bueno pues acá Está metiendo una base nueva Hot Toys Es un anoseo Del muñeco Tremendo ¿Cuándo vamos a ver Algo más original? ¿Cuándo? Probablemente No tengan que esperarse Tanto tiempo Para ver esta pieza En sus colecciones Es posible Que como Están utilizando O reutilizando Esto que ya lo tienen Básicamente Y que no le alteraron Absolutamente nada Es posible Que se tarde menos de un año En sacarlo ¿No? Aunque Como van las cosas 2023 2024 En algún momento De estos años Estará saliendo Híjole No, no, no ¿Qué piensan al respecto? Déjenme acá abajito Sus comentarios La verdad es que es un Manoseo del muñeco Descarado Por parte de la marca El Fueguito Yo les digo algo A mí es uno de los Batmans que más me gusta Evidentemente Con todo el cambio Que hubo de DC Al postergar Flashpoint El hecho de que No sabía si iba a aparecer Ben Affleck o no Que uniforme iba a sacar Pues obviamente Estaba por ahí El hype Pero cuando Pues ocurrió Todo el desmadrito De Ramiller Tuvieron que alterarse Muchos planes Incluyendo merchandise O mercancía De coleccionables ¿No? Y figuras Que son una parte importante De los ingresos De estas propiedades Que tienen Las diferentes compañías De entretenimiento Y la verdad Es de que Pues a mí Este personaje Este Batman De Ben Affleck Me gusta mucho Porque es un auténtico toro Pero la capa Les repito Yo no le veo Que sea diferente A la primera Incluso la caída De la capa Revela aquí Que no tiene Que no tiene Que no tiene alambre Híjole Estas son las imágenes Promocionales Probablemente el producto final Si traiga el alambre Aunque no lo sé Porque la capa Con este material Es difícil De poderle poner Este alambre Yo incluso Le metí por ahí Un alambrillo Como para ponerla En ciertas poses Y como que medio funcionaba Pero pues bueno Este Guau Que clase De manoseo Del muñeco Por parte De la marca Del Fueguito Infame 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 Lo que Hot Toys Hace Con Pues Sus Piezas Con los coleccionistas Porque es el juego Del reissue Así tal cual O sea Si queremos algo nuevo No lo esperen De Hot Toys Literalmente Si queremos algo nuevo No lo esperen De Hot Toys Aunque Aunque Yo sé que muchos Van a estar contentos Porque se les pasó Este Tactical Suit Pero les repito By Art Va a sacar El Tactical Suit Por 175 dólares Y todavía Hay ahí Algunas tiendas Que Lo van a Lo van a seguir Este Aceptando Para preórdenes Por parte de estos Coleccionistas Entonces Acá la base Es quizá lo único Que Que valdría la pena Pero no es la base En un momento determinado Que yo me hubiera esperado El dedo El dedo Así El dedo Estaba ligerito El dedo Bueno Les decía No es una base Que a mí me hubiera gustado ver Repetida Porque ya había salido En otro Batman Ya había salido En otro Batman Que hijos de O sea La verdad La verdad Si da coraje Si da coraje No porque Ay este Ya saben Ya saben que siempre Vienen acá Los clásicos De que A ti En que te afecta Que saquen Un reissue A ti Que te importa Si los nuevos coleccionistas No tenemos esa pieza Si tú ya la tienes Pues ni modo Pues aguántate Porque se devalúa Al fin que Pues si tú quieres venderla más cara Ahora sí Pues ya se te arruinó tu plan Nada que ver Nada que ver con eso Nada que ver con eso Pero Estas son la clase De lanzamientos Que A algunos coleccionistas A los cuales Me tengo que agregar En ese grupo Este Pues ya no nos calientan No No Nos calientan Lo siento mucho Es más pan con lo mismo Es más pan con lo mismo Y cuando Pasan este tipo de cosas Pues ¿Qué hace uno? Voltear a ver Otras ofertas Otras opciones Ya sean Con licencia O sin Licencia Porque Afortunadamente Tenemos opciones Como coleccionistas Ay Hot Toys Me dueles Me dueles Me dueles Lazy Toys Antes eras chido Me dueles Me dueles Me dueles Gracias.